Lionel Messi ha tenido su primer entrenamiento el día de hoy a puertas abiertas con el Inter de Miami al argentino se le ha podido ver bastante activo y feliz con sus nuevos compañeros así como lo podemos observar Lionel Messi ya entrena con el Inter de Miami al argentino se le ven las ganas que tiene de esta nueva era en el mundo del fútbol y así se prepara el 7 veces ganador al balón de oro el campeón del mundo Lionel Messi con sus nuevos compañeros para un nuevo desafío en su carrera de la mano del Inter de Miami de David Beckham y acompañado de su amigo Sergio Busquets en esta nueva aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!